Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a repasar cuáles serán los próximos estrenos cinematográficos de la Factoría DC. Y bueno, hay que decir que todavía quedan pendientes algunas posibles cancelaciones o retrasos debido a la crisis sanitaria que estamos todavía viviendo en estos momentos. Eso sí, teniendo en cuenta lo que nos han contado en la DC Fandom, la verdad es que nos queda un calendario de lo más interesante. Si nada cambia, a principios de octubre tendremos el estreno de la película Wonder Woman 1984. Según hemos podido saber, se trataría de una trilogía centrada en la super heroína de DC, pero todavía no sabemos cuándo llegaría esa tercera parte. En esta película vamos a poder ver por fin a Cheetah en el papel de malvada y además también veremos el reingreso de Steve Trevor en la trama. Así que estamos deseando ver por dónde sale la película. A comienzos de 2021 llegaría el esperadísimo evento. El corte del director de Zack Snyder de la Liga de la Justicia se estrenaría en formato de serie, dividido en cuatro partes y lanzado en HBO Max. Todavía no sabemos muy bien por dónde saldrá la historia, todo nos hace pensar que no se va a parecer en nada al corte que vimos en cines en 2017. Y como poco nos va a permitir ver a Superman con el traje negro y que se rectifiquen algunos de los polémicos efectos digitales como el borrado digital del bigote de Henry Cavill. Veremos. Después de su paso por Marvel dando vida a todas las películas de Guardianes de la Galaxia, James Gunn ahora recala en el universo de DC para hacer su propia versión de Escuadrón Suicida. Para ello va a contar de nuevo con Margot Robbie para el papel de Harley Quinn, pero también va a tener un elenco renovado con nuevas caras como la de Idris Selva, como la de Michael Rooker, en fin. Todo esto pinta muy pero que muy bien, parece ser que la calificación R está más que asegurada, pero lo que no sabemos todavía es cómo será la película en sí porque no hemos podido ver el tráiler. El 1 de octubre de 2021 nos veremos las caras con el nuevo Batman, interpretado por Robert Pattinson. ¿Qué podemos esperar de esta película? Se tratará de una historia de detectives que estará ambientada en los eventos narrados en el cómic Batman año 2. Y además su director Matt Reeves va a empezar a desarrollar también una serie precuela que se verá a través de HBO Max que estará precisamente ambientada en Batman año 1. Así que la verdad es que todo esto promete muchísimo. Lo que sí sabemos es que este Batman se va a desligar por completo del canon establecido en la Liga de la Justicia. Va a ser un superhéroe que digamos que va a volar por libre, por completo y va a desarrollar, ya veis, una historia lúgubre, oscura, como lo que le pega al Gotham clásico que siempre hemos conocido. Las Navidades de 2021 nos traerán por fin a Dwayne Johnson en el papel de Black Adam. Así que esta es una de las películas que desde luego esperamos con más ganas. Muy anticipada desde hace años y sobre todo por aquella pequeña presentación que tuvo en el tráiler de Shazam. Y desde luego, ¿quién no quiere ver a este hombre exhibiendo músculos de negro? En el mes de junio de 2022 veremos a Ezra Miller volviendo a enfundarse el traje de Flash. Aunque lo más importante es que parece ser que todo el arco narrativo de la película se va a construir en base a The Flash Paradox. Es decir, que vamos a poder viajar a través de realidades alternativas y ver diferentes encarnaciones de un mismo personaje, como es el caso de Batman. Tendremos por tanto tanto la versión de Bruce Wayne de Ben Affleck como la de Michael Keaton, que lleva sin ponerse el traje desde 1992. Lo cual quiere indicar evidentemente que estaremos ante un evento cinematográfico sin precedentes. En noviembre de 2022 será el turno de Zachary Levy para volver a enfundarse el traje de Shazam. Y lo bueno que tiene esta película es que, ya sabéis, esperamos una cinta de corte familiar con la cual echarnos unas risas que sea bastante blanquita. Y eso sí, invocará a la furia de los dioses. Antes de que termine el año tendremos una esperada secuela, la de Aquaman. En la cual tendremos de nuevo a James Wan y Jason Momoa uniendo fuerzas para hacernos ingresar en nuevos mundos. Nos han dicho que la película será bastante más seria y tendremos también a Amber Heard, y esto ya sí que es algo, la verdad, bastante curioso, de nuevo encarnando el papel de mira. Así que, bueno, vamos a moderar nuestras expectativas pero a esperar desde luego que nos vuelvan a sorprender con unos efectos digitales alucinantes. A partir de 2023 es todo una incógnita. Sí que es verdad que hay un montón de proyectos que han venido dando tumbos y de los cuales no hemos tenido todavía una confirmación oficial o una fecha de estreno ya perfectamente delimitada en el calendario. Pero bueno, sabemos que andan por ahí en los estudios. Por una parte tenemos películas como New Gods, tenemos también películas como Batgirl o Green Lantern Corps, que últimamente ha venido saltando el rumor de que quizás el protagonista de Tenet podría ser uno de los linternas verdes. No sabemos. El caso es que a la espera de nuevas noticias estaremos muy atentos para informaros en Hobby Consolas. DC tiene muchísimo potencial por explotar todavía tanto en series como en películas y estamos deseando disfrutar de todas ellas. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor.